El Perú nos trae este segmento que es de mucha, lo requerimos, lo necesitamos para estar informado, la información es valiosa para tomar decisiones acertadas y cuando se trata de alimentación y nutrición, pues por supuesto, está el doctor Francisco Ríos Marín que es nutriólogo clínico, vamos a hablar del diabetes, bueno sí, me quiero detener ahí doctor, diabetes, que nosotros decimos diabetes, 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 no es palabra esdrújula, no tiene acento en la A, es diabetes, pero bueno, ahí está, vamos a hablar, es unanimidad, pero es importante hablar con propiedad, de acuerdo, tener presente cómo nos vamos a alimentar en esta Navidad, yo le preguntaba fuera de cámara, ¿en qué debemos de tener cuidado? ¿en lo que comemos o en las porciones? ¿por los excesos que podemos tomar o tener en esta Navidad? Bueno, justamente ahorita empezamos una temporada, digo, empieza ahorita el 7 de diciembre con la purísima, donde aparecen ya los dulces tradicionales, los gofios, los ayotes en miel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de ahí todo el fiesterío que se nos viene encima, despedidas de año, empresas, amigos que los queremos despedir, como que si nunca los fuéramos a volver a ver en la vida, vamos a ver en enero otra vez, pero bueno, hay que despedir el año. Y luego, bueno, las fiestas tradicionales, el 24, el 31, el recalentado al día siguiente, en fin, es una cantidad de compromisos enormes los que tenemos en este mes y sobre todo los diabéticos tienen que tener mucho cuidado porque en estas fiestas está presente la Santísima Trinidad todo el tiempo, que es azúcar, alcohol y grasa. Esas tres cosas están presentes de manera constante en todas las fiestas, en todas las comidas. Entonces, digo, no solamente los diabéticos, ojo, digo, no solamente al diabético le hace daño. Le voy a decir una cosa, y yo me acuerdo que siempre en las festividades de fin de año, nada sobraba, solo las ensaladas. Exactamente, bueno, porque nos vamos a la Santísima Trinidad primero y luego dejamos de último esa parte. Hay una cosa muy importante y es que tiene que ver con el balance durante los días de fiesta, ¿no? Si yo voy a tener una cena de fin de año, una fiesta de empresa o ya directamente el día de la cena de Navidad, yo lo que tengo que hacer es balancear mi día. Hay gente que tiene la mala costumbre de comer poquito durante el día de la cena, ¿verdad? Porque quieren llegar con un hambre horrible para arrasar con todos los platos, con todos los postres. Y eso es lo peor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es tener un desayuno sano, comer una merienda, una buena fruta, a lo mejor a las 5, 6 de la tarde, ya aproximadamente llegando la noche, para que cuando llegue la hora de la cena no estemos con un hambre espantosa, desaforada, que nos quedamos a comer todos y tenemos que tener cuidado definitivamente en las porciones. Digo, eso es algo súper básico en nutrición, ¿no? No vamos a privarnos porque lo hemos dicho, la nutrición no se trata de privarse, se trata de equilibrio. No creo que esta pregunta todo el mundo se la está haciendo. ¿Qué pasa con las bebidas, desde las bebidas azucaradas hasta las espirituosas? Hablamos de la gente que a lo mejor le gusta la cerveza o que se va a tomar sus tragos. ¿Qué recomienda? Ahí definitivamente voy a sonar como mi abuela, moderación, porque no hay mucho que hacer. Las bebidas alcohólicas, y creo que ya lo habíamos platicado aquí en el programa, no existe nada que impida la absorción del alcohol. El alcohol se absorbe en nuestro organismo de una manera rapidísima, se absorbe de hecho a nivel de estómago, ni siquiera tiene que ir a los intestinos para ser absorbido. Y el alcohol es de los elementos más energéticos, es una bomba en potencia. Entonces, obviamente, entre más bebidas alcohólicas consumamos, mucha más energía le estamos metiendo al cuerpo, nos abre el apetito también, ese es otro de los graves problemas. Yo pensé que era un mito eso, es una realidad. Cuando tomamos alcohol, inmediatamente que entra a nuestro estómago, nuestro estómago secreta ácido clorhídrico y esta secreción de ácido, es esa sensación de hambre, esa sensación como de estómago vacío. Por eso se recomienda tomarse una copa antes de comer como un aperitivo, es decir, como un líquido que nos abra el apetito. Entonces, claro, estamos bebiendo bebidas alcohólicas y encima nos ponen un montón de viandas y comidas deliciosas, pues todo va para adentro. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso. Una de las cosas que he aprendido y que es un gran reto personal, le cuento, es darme el tiempo suficiente para disfrutar la comida, que esa es otra cosa, que hay muchos que acostumbramos a comer rápido y eso no necesariamente es saludable y no me va a dejar mentir. Definitivamente, masticar lentamente, deglutir los alimentos con tranquilidad, eso es importante también porque así le vamos dando tiempo a nuestro cerebro a que se dé cuenta que ya estamos satisfechos. Parece mentira que la señal llegue, porque si comemos rápidamente, nos metemos un montón de comida, nuestro cerebro no se da cuenta que ya estamos satisfechos y le estamos metiendo muchísima más cantidad. Ese es un súper tip, lo que pasa es que a veces cuesta mucho tomar conciencia a la hora de estar comiendo, de masticar lentamente, de deglutir los alimentos y tener paciencia que no se nos va a acabar la comida. Das el tiempo suficiente. Y la otra cosa que he escuchado también, y bueno, con expertos como usted que hemos entrevistado, de tratar de tomarse un vaso con agua antes de la comida, ¿eso funciona? Eso básicamente es llenar un poco el espacio, eso se hace para llenar el espacio, hay a quien le funciona, hay mucha controversia al respecto, hay quien dice que no funciona nada, en fin, el agua va a llenar un espacio en el estómago, pero que va a ser liberada rápidamente, así que como que gran tip, no lo veo. No necesariamente. Pero fíjate que hay un tip que sí se los voy a recomendar, que yo se los doy mucho a los pacientes en el consultorio, en nuestro sistema, que es comer fibra soluble antes de los alimentos. La fibra soluble la podemos encontrar en una manzana, por ejemplo. Si yo me como una manzana antes de una comida, sobre todo grasosa, la guayaba también es muy buena en fibra soluble, la guayaba verde esta cuando está no todavía muy madura, esa fibra soluble nos ayuda a no tener una absorción total de grasas, que acuérdense que la grasa, el relleno tiene un montón de mantequilla y los postres con cremas, etc., etc., nos ayuda a prevenir un poco la absorción de las grasas. Esa podría ser una buena recomendación. Vale la pena entonces a la hora de elegir qué vamos a cenar o qué vamos a preparar, tener presente aquellas opciones que a lo mejor tienen mucha más ensaladas, que tienen mucha más frutas. Por ahí deberíamos empezar, precisamente porque si queremos llenar el espacio de nuestro estómago con algo no tan pesado, pues empecemos con una buena ensalada y luego nos pasamos que a la piernita, que al pavo, que a la gallina, dependiendo del gusto de cada quien, empezar llenando ese tanque con cosas no tan energéticas que nos permitan no comer todo lo pesado de un solo jalón. Ese es otro buen tip. Podría ser nutriólogo. Fíjense que yo creo que también yo he aprendido mucho de expertos como ustedes con el tema de controlar la cantidad de calorías que posee cada alimento que vamos a consumir en el día. Así es. Porque yo creo que toma un poco más de conciencia uno al final del día. Bueno, espérate, yo creo que ya he consumido muchas energías este día. Bueno, sí, pero es un poquito lo que te platicaba. Si yo sé que me voy a dar una cena o pip para enorme el día de Navidad, es un error comer poquito y como pajarito durante el día, porque eso nos va a hacer que comamos mucho durante la noche. Más bien, hay que tener un buen desayuno con frutas, con un par de huevitos o con huevo, depende de la cantidad que uno quiera. Comer a mediodía, no sé, un poquito de pescado, de pollo, en cantidades pequeñas, no grandes, como una buena ensalada. Y comerme una fruta, como te decía, a media tarde, a media mañana. O sea, estar manteniendo ese ritmo durante el día para que no lleguemos con un apetito enorme, gigantesco a la hora de cenar y que nuestro organismo esté en ese modo de absorber todo lo que le dan. O sea, eso es muy importante. Y para los diabéticos, ojo, que lo estábamos hablando, pues que es algo tan importante. El diabético tiene que recordar que esas tres cosas, la Santísima Trinidad, el alcohol, la grasa y el azúcar, para ellos son muy, muy malos. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, a un paciente diabético tipo 2 que ha mantenido una dieta correcta a lo largo de la semana, que sus niveles de glucosa están bien mantenidas con los glucómetros, yo no lo voy a decir, no te comas un pedazo de postre. O sea, hay que disfrutar un pedazo pequeño de postre y al día siguiente simplemente pasar ya otra vez del azúcar para que eso no le represente un daño mayor. La realidad que yo digo, ¿por qué nosotros nos vamos a exceder y después estarnos lamentando a los días o al mes siguiente estarnos lamentando de todo lo mal que nos comportamos? Yo creo que sería bonito como disfrutar, tomar decisiones acertadas en cuanto a nuestra nutrición y saber que fuiste responsable y que la pasaste bien y que no te excediste. Creo que eso sería bonito, ¿no? Bueno, eso sería el mejor regalo que le podemos dar a nuestro cuerpo. De acuerdo. Eso definitivamente sería el mejor regalo de Navidad para no empezar el año con los famosos propósitos. Voy a hacer dieta, voy a cuidarme, voy a hacer ejercicio y que al quinto día, en el 5 de enero, desaparecen, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, hay que empezar desde ya, pues. Y acuérdense que no solamente es 24 y 31. Son un montón de fiestas, son un montón de cosas. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Muchas gracias siempre por su información. Encantado. Creo que lo que pretendemos con este segmento es que también cada uno de nosotros asumamos nuestras propias responsabilidades y cuidemos nuestro cuerpo, pues. Yo creo que es importante no estarnos, como decíamos, no estarnos lamentando después de los excesos que pudimos haber tomado en este mes de diciembre. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Vamos a pasar al otro lado. Se encuentra Osman. Adelante, Osman. ¡Gracias!